Messi volvió a gritar sobre la hora y el Barcelona saltó a la punta. Convirtió el gol del triunfo ante Atlético de Madrid a tres minutos del final y su equipo quedó primero con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid, que tiene dos partidos menos. Helada noticias. Con un agónico gol de Lionel Messi, Barcelona derrotó por 2-1 al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Vicente Calderón y se instaló en lo más alto de la tabla de la Liga de España, aunque Real Madrid tiene dos partidos pendientes. El partido se iba en un merecido empate, cuando Messi aprovechó un rebote y tocó de zurda para darle una valiosa victoria al equipo de Luis Enrique. Igual que hace siete días, ante Leganés, la pulga festejó sobre la hora y Barcelona festejó. Igual que hace una semana, el equipo no brilló, pero sumó tres valiosos puntos. Fue Atlético de Madrid el que tomó las riendas en el inicio del partido y el que dominó a un Barcelona muy estático. En ese lapso, el local tuvo sus chances a través de Griezmann. Pero en ambas ocasiones se encontró con un seguro Ter Stegen. Barcelona. Estuvo perdido y desconectado. Su llegada más clara fue a través de un tiro libre de Messi que tenía destino de ángulo. Pero Black voló y lo evitó. Mejoró Barcelona en el complemento. Sin brillar, claro. Pero con más decisión jugó en el campo del Atlético. Fue así que tuvo su previo en una acción sucia, con muchos rebotes y en la que Rafina se sacó la grande. Remate cruzado para el goleador inesperado. Atlético de Madrid reaccionó rápidamente y a través de su mejor arma. La pelota parada. Fue cuando Diego Godin saltó más que todos en el primer palo y sorprendió a Ter Stegen para poner las cosas como el principio. Sin embargo, cuando parecía que el empate estaba sellado, la inspiración de Messi fue decisiva. Porque el crack del Barcelona tocó de zurda en la puerta del área chica y esta vez sí, esta vez festejó. Porque fue gol y triunfo. Porque fue la victoria número 400 de la pulga con el Barcelona. Y porque sumó su vigésimo segundo gol en la Liga de España contra el Atlético. Luego, a las 16.45, Real Madrid visitará al Villarreal de Mateo Musacchio con el objetivo de sumar y quedar como único puntero. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.